Jordan Álvarez, una de las piezas fundamentales en la ofensiva de los Houston Astros, ha sido confirmado para jugar en la serie de comodines de la Liga Americana de la postemporada 2024. Después de sufrir un esguince en la rodilla derecha que lo mantuvo en duda hasta el último momento, el manager Joe Espada y la gerencia del equipo finalmente decidieron incluirlo en el roster, dándole luz verde para participar en el primer juego ante los Detroit Tigers que se llevará a cabo en el Minute Maid Park. La lesión de Álvarez generó preocupación en los Astros durante las últimas semanas de la temporada regular, especialmente porque es uno de los jugadores más importantes en la alineación del equipo. Su impacto en el rendimiento ofensivo de Houston es innegable, y perderlo en esta fase crucial de la temporada habría sido un golpe duro para las aspiraciones del equipo. Sin embargo, los informes médicos sugirieron que su recuperación había avanzado lo suficiente como para que pudiera desempeñarse en su papel de bateador designado. Durante la temporada regular de 2024, Jordan Álvarez mostró por qué es considerado uno de los mejores bateadores de las grandes ligas. Su línea ofensiva fue impresionante, terminando con un promedio de bateo de 308, un porcentaje de envasado de 392 y un slogging de 959. Además acumuló 34 dobles, 35 honrones, 86 carreras impulsadas y 88 anotadas. Estos números lo convirtieron en el líder indiscutible del equipo en varias categorías ofensivas, consolidándolo como una amenaza constante para los lanzadores rivales. Su capacidad para generar carreras, ya sea conectando poderosos honrones o impulsando compañeros con sencillos clave, ha sido esencial para el éxito de los astros. La inclusión de Álvarez en el roster para la serie de comodines contra los Tigers no solo tranquiliza a los aficionados de Houston, sino también al propio equipo, que sabe que contar con su principal arma ofensiva es clave para avanzar en los playoffs. Joe Espada decidió colocarlo en el segundo puesto del orden al bate, confiando en que, a pesar de la inactividad reciente debido a la lesión, Álvarez podrá ser el mismo jugador dominante que ha sido durante toda la temporada. Houston terminó la temporada regular con un récord de 88 victorias y 73 derrotas, lo que les permitió ganar la División Oeste de la Liga Americana, superando a equipos como los Seattle Mariners y los Texas Rangers. Sin embargo, no lograron ubicarse entre las mejores marcas de la liga, quedando como el tercer sembrado en la Liga Americana, detrás de los New York Yankees y los Cleveland Guardians. Esta situación obligó a los astros a disputar la serie de comodines, lo que añade una presión adicional para un equipo que está acostumbrado a entrar directamente en las etapas más avanzadas de la postemporada. Jordan Álvarez ha sido una de las piezas centrales de los astros desde su debut en 2019, y ha demostrado ser uno de los jugadores más consistentes y peligrosos en la liga. En la postemporada, donde las jugadas oportunas y los momentos decisivos pueden cambiar el curso de una serie, su presencia en el line-up es crucial para las aspiraciones del equipo. Aunque la duda sobre su estado físico persiste, el hecho de que los astros hayan decidido alinearlo desde el primer juego indica que confían en que está lo suficientemente recuperado para ser un factor determinante en el resultado de la serie. Con su poder albate y su capacidad para conectar en situaciones de alta presión, Álvarez será un jugador a seguir de cerca durante esta serie. Si los astros esperan avanzar más allá de la serie de comodines y llegar nuevamente a la serie mundial, necesitarán que su estrella cubana esté en su mejor forma. La decisión de incluirlo en el roster es sin duda un riesgo calculado, pero los astros confían en que Jordan Álvarez podrá responder y llevar al equipo a las siguientes fases de la postemporada.